El Compañero Norberto Galeotti Muchas gracias Le quiero consultar porque tenía pensado un cierre tipo discurso de Fidel Si hay mucho hambre, puedo hacer más o menos 3 horas y media Bueno, y les voy a dar una sorpresa En este año estoy cumpliendo 30 años De militancia en la solidaridad con Cuba Desde el año 93 Cuando una compañera de la solidaridad del movimiento popular De solidaridad con Cuba La ciudad de Rosario en Argentina Me dijo Zampa En las cosas en Cuba es tan difícil, hay un periodo especial Necesitamos que el partido Brinde más apoyo a la solidaridad con Cuba El partido, el comité provincial de mi partido, el Partido Comunista Me convocó a esa tarea Desde el año 93 Este año cumplo 30 años de militancia Orgulloso y honrado de estar en la solidaridad con Cuba Bueno Quiero felicitar Y agradecer Al movimiento De solidaridad con Cuba de México Por esta invitación Por permitirme Tomar la experiencia de ustedes De trasladar esto a la red continental Hay muchas cosas que se han acordado que son importantes La participación de la juventud La participación en la comunicación Un aspecto que comentó muy bien Aline Todos estamos cansados cuando estamos en grupos que nos llegan noticias de todo tipo Y estamos en otro grupo y nos llegan las mismas Si llamamos un grupo de WhatsApp Es para agilizar la comunicación entre nosotros Porque después no leemos lo otro Y a veces el que pone una noticia que le parece una primicia Tampoco lee lo que supuso el compañero o la compañera anteriormente Existen también las listas de distribución en WhatsApp Que puede poner una cantidad de contactos y llega directo Sin que entre en el grupo donde coordinamos Así que esa es una alternativa Que nos permite ser más eficientes en la comunicación Y no saturarnos Me pareció muy interesante la propuesta de los encuentros regionales En Argentina También tenemos ese mismo propósito Son países muy grandes Brasil también lo hace Hay que hacer encuentros regionales Para llegar con más trabajo Con más preparación a cada encuentro nacional Lo del campamento nacional de las juventudes Una idea muy buena Tenemos que proponerla desde la red A todos los países Para que exista Previo a este campamento A esta brigada juvenil De solidaridad con Cuba Que hacemos en diciembre Que se haga en todos los países el campamento juvenil Y con la participación que se propuso O sea, me han nutrido De su experiencia Y esa experiencia es para volcarla A toda América Latina y el Caribe La lucha contra el bloqueo es esencial Y para eso Los acuerdos de organizativos De este encuentro son esenciales Porque tenemos que multiplicar Decía Hace dos días En la En la tecnológica Que un poeta uruguayo Un cantante Muchos lo conocen Daniel Biglietti En una de sus canciones decía Una gota con ser poco Con otra se hace aguacero Sumemos gotas Seamos aguaceros Seamos un diluvio de pueblos Luchando contra el bloqueo Ellos tienen tecnología Y tienen inteligencia artificial Les llaman para que Por ejemplo Un sujeto desde Rosario Que creó el IJACTA SOS Cuba Transmite Seis twitters por segundo Indudablemente Nosotros no tenemos acceso a la tecnología Para tener esa capacidad De confrontar en esas redes Pero tenemos pueblo El que se abrace con su computadora Nosotros nos abrazamos aquí En los 570 delegados Hoy en México Pero también en Guatemala En Argentina En Brasil Somos pueblo No somos máquina Y si unimos nuestra voluntad Y nuestro amor por Cuba Por la revolución Y contra el bloqueo Vamos a vencer Para eso y para terminar Los convoco a ver Como decía el Che Sentir como propio Cualquier injusticia Que se cometa Contra cualquier persona En cualquier parte del mundo No hay injusticia Más grande Lo hemos escuchado En las intervenciones De nuestros compañeros Que el bloqueo contra Cuba Y para eso Tenemos que arder Y me despido de ustedes Con un verso De Nassim Jiménez Si yo no ardo Si tú no ardes Si nosotros No ardemos ¿Cómo haremos De las tinieblas claridad? Gracias Vigésimo séptimo Encuentro Nacional De Solidaridad con Cuba Declaración final Haga cada cual Su parte de deber Y nadie Podrá vencernos José Martí En la Ciudad de México Los días 29 y 30 de abril Del 2023 Con motivo Del vigésimo séptimo Encuentro Nacional De Solidaridad con Cuba Nos reunimos 557 delegadas Y delegados Militantes De organizaciones Políticas Sociales Y ciudadanos de 30 estados Y ciudadanos de 30 estados De la República Mexicana Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chihuahua Chiapas Ciudad de México Coahuila Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Y Zacatecas Asimismo Participaron Ciudadanos de Cuba Ecuador Argentina Bolivia Y Nicaragua Se contó también Con la representación Diplomática De la República Árabe Saharaui Democrática La República De Nicaragua El Estado Plurinacional De Bolivia La República Bolivariana De Venezuela La República Argentina Con la representación De Rusia Argelia Y por supuesto De la República De Cuba Las relaciones De amistad Y solidaridad Entre México Y Cuba Son históricas Indestructibles Y nos han reunido En este encuentro Donde hemos llevado A cabo conferencias Mesas de trabajo Y de análisis De la realidad cubana Para desarrollar estrategias Y un plan De trabajo nacional 2022 2023 Perdón Un plan de trabajo Nacional 2023 Y 2024 Cuba es una Gran nación Soberana Y digna Que como resultado De su proceso Revolucionario Sus dirigentes Han dado a su pueblo Salud Educación Deporte Y cultura El absurdo Y criminal Bloqueo Yankee Contra esta Hermana nación No ha conseguido Sus infames Objetivos Por más de Seis décadas Cada año Cada año A través de la Asamblea General De las Naciones Unidas El mundo Condena Esa política Esa política injerencista Y genocida Que causa Graves daños A Cuba El bloque económico Comercial y financiero Impuesto por los Estados Unidos Refleja una política Absurda Y obsoleta Que es impedimento Para el desarrollo Integral Presidente Andrés Manuel López Obrador Hacia las Naciones del Mundo Y en especial La que ha instituido Hacia la República de Cuba Consideramos que esta es la mejor forma De corresponder por parte Del pueblo mexicano Y de su digno presidente A un país como Cuba Cuyo pueblo y gobierno Siempre han estado Del lado de México Es de destacar La presencia De más de 602 médicas Y médicos cubanos En 26 municipios De 12 estados De la República Mexicana Cuidando la salud Del pueblo mexicano Con mayores carencias Económicas Y en apartados lugares De nuestro extenso territorio Cinco de ellos Y ellas Provenientes de Tlaxcala Y Nayarit Han participado En este encuentro nacional En este vigésimo séptimo encuentro Hemos contado Con la valiosa participación De la delegación cubana Encabezada por Ramón Lavañino Salazar Héroe de la República de Cuba Y con el vier Ramírez Cañedo Diputado de la Asamblea Nacional Del Poder Popular Y miembro del Consejo de Estado Subdirector del Centro Fidel Castro Agradecemos mucho también La participación en este encuentro Del doctor Jorge Alberto Miranda Director del Hospital 10 de Octubre Participó también La Asociación de Cubanos Residentes En México José Martí A quien saludamos Y con quien compartimos Luchas Y objetivos comunes El movimiento mexicano De solidaridad con Cuba Siempre ha estado Al lado del heroico Y digno pueblo de Cuba Y proclama En este 27 Encuentro Nacional Primero Que exigimos Al gobierno Y congreso De los Estados Unidos De América Acabar con la infamia Que significa El bloqueo económico Comercial Y financiero Contra el pueblo cubano Segundo Demandamos Que el presidente Joe Biden Y su administración Devuelva el territorio Ilegalmente ocupado En Guantánamo Cuba Que en años recientes Ha sido utilizado Como mazmorra clandestina Para torturar prisioneros Tercero Exigimos Que el gobierno Norteamericano Deje de considerar A Cuba En su infame Lista de países Que supuestamente Patrocina del terrorismo Cuarto Exhortamos al gobierno De Joe Biden A mostrar su vocación Democrática Con una política De respeto A la soberanía Y autodeterminación De Cuba Para así iniciar Una nueva era De relaciones bilaterales Por la soberanía Y libre autodeterminación De Cuba Que viva Fidel y el Che Que viva Raúl Que viva Que viva El presidente Miguel Díaz Canel Que viva La hermandad Entre los pueblos De México y Cuba Que viva La unidad latinoamericana Que viva Antonio del Conde El Cuate Y que viva El movimiento mexicano De solidaridad Con Cuba Y que viva La unidad latinoamericana De la unidad latinoamericana La unidad latinoamericana De la unidad latinoamericana Gracias por ver el video.